Los Mechs y los Yankees están en comunicación con la oficina del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, además del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, para coordinar el regreso de los jugadores de ambos equipos para la continuación de los entrenamientos programados para iniciarse el 1 de julio en el City Field y en el Yankee Stadium, respectivamente. Los Yankees y los Mechs han estado en contacto con la oficina del gobernador Cuomo y trabajarán con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York de manera continua para coordinar el regreso de los jugadores desde la Florida para entrenar en Nueva York la próxima semana. Expresaron ambos clubes en una comunicación conjunta el miércoles. Nuestros dos equipos, además del Comisionado de Salud del Estado, estarán trabajando bajo los protocolos y alineamientos de Major League Baseball. Estamos todos emocionados de traer de vuelta a Nueva York el béisbol. Gracias, gobernador Cuomo. Nueva York, New Jersey y Connecticut requieren que la gente que llegue de este estado con altas tasas de infecciones por el COVID-19 esté en cuarentena durante 14 días desde la medianoche del jueves. Varios jugadores, coaches, personal de los Yankees y los Mechs han estado en la Florida. Uno de los estados incluidos en la lista de lugares con altos índices de infecciones. ¿Para qué te interes con Raquel Infante?